La plaza de Nuestra Señora del Pino en la Villa de Terror en Gran Canaria fue el marco ideal en el que tuvo lugar la presentación de la Copa Marbella 2021 La Rueda de Prensa se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y tuvo como presentador a Rafa León periodista del motor y responsable de la página web automovilismocanario.com Escuchemos a Laura Quintana, concejal de Deportes de Terror quien agradeció la elección de su municipio para llevar a cabo esta presentación Esperamos que 2021 sea un mejor año donde las salidas de metas, las llegadas y los tramos podamos contar con esa acogida del público tan fundamental en este tipo de pruebas Desearles a todos mucha suerte, enhorabuena y Terror siempre va a estar abierto para acoger actividades deportivas como esta porque yo creo que nuestro municipio, el enclave y el entorno así lo merece Yo creo que la Plaza del Pino con ese espectáculo visual de los coches yo creo que esa foto siempre queda muy bien Agradecer que nos hayan escogido y como repito, enhorabuena y suerte en esta temporada Ulises Barrera dará cobertura a la Copa Marbella a través de la jodería Propulsión Sport Acompañándonos en la primera presentación, que no será la última en los años sucesivos de la Copa Marbella Darles las gracias, la Copa Marbella quiero decirles que es una copa ilusionante una copa promocional, es una copa muy bonita y espero que sea del agrado de todos ustedes y de toda la afición en general desearle toda la suerte del mundo a todos los equipos y que esta temporada 2021 nos traiga todo aquello que nos quitó la 2020 Yona y Granados de ProAuto Competición animó a más pilotos para que participen en esta nueva y bonita Copa Marbella 2021 Para nosotros, tanto para la Copa como para Dani y para mí de ProAuto Competición es un placer que nos acompañen estamos súper ilusionados con este nuevo proyecto que creemos que sirve para dar cobijo a gente que quiere iniciarse en el mundo de la competición con un coste que se asemeje más a la realidad de lo que estamos viviendo y invitamos a todos los equipos, todos los pilotos que quieran apuntarse que quieran competir, que tengan esas ganas pues que aquí los esperamos con los brazos abiertos y sobre todo que la afición se divierta con nosotros y disfruten de la temporada Carla Martín, secretaria de la Copa Marbella agradeció al Ayuntamiento de Teror la colaboración para llevar a cabo el acto así como dio las gracias a todo el público asistente como secretaria de la Copa Marbella y participante también de esta Copa agradecer a tanto al Ayuntamiento de Teror por acogernos en este día también agradecer a la asociación Apavis que está por detrás que han querido venir a vernos, a Mo y a Suso muchas gracias por venir y nada, como ha dicho Ulises Barrera ilusionado por esta Copa tan bonita y nada, esperamos verlos a todos y a todas en meta Manu Ramos, representante de los pilotos, dio las gracias a los medios de comunicación que se dieron cita en el evento agradecer también al Ayuntamiento de Teror prestarnos el espacio que nos ha facilitado comentarle que la Copa Marbella para nosotros es una copa ilusionante tanto para mí como para todos los compañeros que vamos a participar en ella a principio de temporada seremos cuatro participantes contamos con cuatro participantes los demás equipos están terminando el proyecto y a esperar de algunas cosillas pero al final de temporada esperamos ser completos seríamos diez esperamos que nos esperen con la misma ilusión que con la que salimos nosotros a correr Dani Ponce es el director y propulsor de la Copa Marbella 2021 vamos más que agradecido tanto yo como todos los participantes de la Copa la Copa Rafa sí la Copa arranca en una conversación te imaginas y bueno por dos años más tarde que parece pronto pero hace dos años de aquello presentamos hoy la Copa en la Villa de Teror el enclave para nosotros es único yo creo que no hay espacio más icónico en Gran Canaria que la Plaza del Pino y tenemos que agradecerle al Ayuntamiento de Teror que nos haya cedido esa foto para la posteridad para la puesta de largo de la Copa Marbella 2021 evidentemente es la gracia a la escudería que nos acoge la escudería Propulsión Sport de esa escudería creo que emana el sentimiento el cariño y la valía que le hemos puesto a esta copa pero bueno con la copa de MV pues hemos ido siempre de la mano y así va a seguir siendo y por otro lado bueno pues a los participantes y a los patrocinadores que han creído en esta copa hoy tenemos cuatro coches expuestos en Teror podríamos haber sido sin ningún problema seis pero bueno 15 días tenemos la vida de Santa Brígida y bueno los compañeros están poniéndolo poniéndolo a la carne en el asador para sacar unos coches que den la talla en el rally yo creo que lo están consiguiendo cerró esta rueda de prensa Miguel Ángel Domínguez presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas esos campeonatos, esos calendarios y las pruebas que queremos hacer este año que se puedan hacer la mayoría de ellas si hay alguna que no se pueda hacer lo vamos a entender perfectamente porque al igual que el año pasado hubieron organizadores que decidieron no hacer las pruebas pues temiendo que no podía ser bueno eso lo vamos a seguir respetando pero vamos a seguir empujando y animándoles para que se puedan hacer las pruebas y sacar todos los campeonatos adelante espero que se saquen no solo los de la Federación de Las Palmas sino los de la Federación Canaria que hace unos 15 días fue la asamblea y se aprobaron los campeonatos agradecer nuevamente a los organizadores de la copa la invitación, agradecer a los medios de prensa que se hayan desplazado aquí para arropar el nacimiento de esta copa especialmente a los medios de Tenerife que han tenido la diferencia de venir a la isla de Gran Canaria La Copa Marbella 2021 arranca los motores en el Rally Villa de Santa Brígida el próximo sábado 20 de marzo desde Cronómetro Cero le haremos un seguimiento especial donde iremos contando la última hora de la copa escuchemos a los pilotos y copilotos de la nueva Copa Marbella 2021 y bueno aquí estamos con este proyecto que hemos hecho con la ayuda de toda la familia y amigos y demás y este coche lo compramos estaba arrimado en una finca medio estropeado lo hemos comprado, lo hemos reparado todo lo hemos hecho en casa de la mejor manera posible y también disfrutamos con ello y aquí estamos casi casi terminando a ver si podemos comenzar lo antes posible que si Dios quiere puede ser casi casi a mitad de temporada si Dios quiere y los patrocinadores nos echen una mano que con todo esto pues oye se ha venido todo un poco atrás pero confiamos en que todo se haga para adelante y nada es la primera carrera de copiloto que voy a copilotar con mi pareja y nada realmente aquí esto nace un poco de la ilusión de él y bueno pues el gusanillo se te va metiendo y hemos empezado como decía él antes con el coche este poquito a poco y eso se mete el gusanillo y al final pues tenemos que hacer la misma ilusión los dos y ahí vamos a ver como sale todo y a ver si no me arrepiento pero vamos que espero que no y que disfrutemos todo y es la oportunidad para que gente como yo que no tiene muchas posibilidades puedan hacer un coche de cero sin tener que ir a nadie que se lo haga y ponerlo a correr con poquito dinero divertirse, pasarlo bien es verdad que no es un R2 no es un coche del mundial pero bueno es un coche que si te quieres divertir y quitar el mono de las carreras pues creo que es lo ideal y lo mejor del mundo y aquí estamos con el amigo Nacho hemos unido ahí una amistad y él dice que no había corrido nunca que si alguien le enseñaba y bueno al final estoy aprendiendo yo mucho más con él por las ganas que le pone y el interés y la ilusión y vamos a intentar a ver cómo se da la temporada este año intentaremos que Nacho luche también un poquito por el trofeo mejor debutante como piloto y intentar enseñarle yo todo lo que pueda y aprender todo lo que pueda él también y divertirnos sobre todo divertirnos y que todos los compañeros estemos en meta en la medida de lo posible y bueno la verdad que la temporada pues vamos a intentar seguir toda la copa y evidentemente pues una vez arranquemos en el Villa de Santa Brígida vamos a intentar hacer carreras por fuera también entendemos que es nuestra primera temporada tanto para mí como para el copiloto y vamos a intentar sumar todos los kilómetros posibles sobre el coche este año bueno pues lo hemos tomado un poco como un año de prueba un año de arranque de la copa nuestra primera experiencia sobre un vehículo en competición y nada pues vamos a intentar hacer todos los kilómetros posibles y a pasarnos lo mejor que podamos es la primera vez que voy de copiloto vamos a ver cómo nos acoplamos al coche al piloto a ver si hay suerte suerte a todos los compañeros y con ganas de seguir y este año nos lanzamos a un volante la cuestión es aprender e intentar hacer lo mejor que podamos pruebas con mi copiloto con mi pareja la llevamos bastante bien e intentando aprender lo más que podamos los dos y bueno para nosotros es un orgullo participar en esta copa este año y nada darle las gracias a los sponsors que tenemos a la familia a los amigos y mucha suerte a nuestros compañeros y compañeros de la copa y 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 ¡Gracias!